tan solo de Vanegas cuando Vanegas está en un gol Alcácer ¡Gol! ¡Gol! El pase de Luis Suárez larguísimo, falló el defensor le dejó solo el balón para Alcácer que solamente tuvo que empujar tenía prácticamente toda la puerta a placer Paco Alcácer el balón muerto para el valenciano, para Paco Alcácer que marca, para el Barça en el Ecuador, de la primera parte, Paco Alcácer minuto 22 y medio de juego de la primera mitad, Barça 1 Sevilla 0 ¿Está preparado Paulinho? Sí, está también en la banda, bebiendo agua, el central del Sevilla KIAER ¡Gol! Pizarro, ¡Gol! ¡Qué bien ha picado! Estábamos mirando Paulinho cuando saca el córner en Sevilla el remate se veía venir el empate de Pizarro para el Sevilla minuto 14 de juego de esta segunda parte marca el Sevilla marca Guido Pizarro marca el argentino Barça 1 Sevilla 1 solo por la derecha Rakitic ¡Gol! Alcácer ¡Gol! ¡Gol! metió la puntera izquierda Alcácer ganó a Simon Kier metió el segundo también el valenciano también Paco también Alcácer el centro estaba solo Rakitic centró y metió la puntera Alcácer en el minuto 20 de juego de la segunda parte se adelanta el Barça marca Paco Alcácer Barça 2 Sevilla 1 ¡Gol!